Hola familia, hola amigos, bienvenidos al canal Correr para Vivir Mejor. En este vídeo os voy a contar mi experiencia en la carrera nocturna de Muchamel. Muchamel es un pequeño municipio en la provincia de Alicante, muy cerquita de la capital, que hoy celebra su octava edición de esta carrera nocturna. Tiene modalidades de 5 y de 10 kilómetros. Nosotros hemos venido a hacerla de 10. Con esta carrera volvemos a la competición, volvemos a colgarnos un dorsal y volvemos a sentir ese gusanillo que solo se siente en los días especiales. Hemos estado parados el mes de agosto, hemos procurado descansar, hemos procurado preparar las piernas para empezar una nueva temporada. En esta temporada tenemos ya inscripción asegurada en la Veovia San Sebastián, media maratón de Valencia, maratón de Sevilla, media maratón de Sevilla. Y la Movistar media maratón de Madrid. Además vamos a ir incorporando otras carreras como esta de hoy. 10 kilómetros que nos servirán para probar las piernas, a ver qué tal estamos, a ver cómo nos encontramos después de este parado. Y como en las carreras que se celebran en la provincia de Alicante, tenemos una compañía casi casi habitual. Es la de Vicente el Matado del Running, la de nuestra amiga Erika y la de nuestra amiga Raquel. Además de Ramón de Elche que ha venido también a correr. Esta carrera que ha tenido especial antes de celebrar la carrera de mayores, ha tenido lugar la carrera infantil. Si alguien ha venido en la categoría de 8 o 9 años, ha participado de Ix Padrián. Felicitamos y agradecemos que hayan preparado carreras infantiles. El granero, la carretera, donde saldrán los futuros deportistas. La carrera de hoy empieza a las 9 de la noche, será noturna desde el principio. Veremos qué tal se corta la cámara, veremos qué tal se cortan las piernas. Espero dejar un pequeño reportaje para que volcáis en esta carrera. Familia, amigos, nos vemos dentro de 10 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 Entramos en zona iluminada. Vamos a hacer el primer paso por línea de meta. ¡Ahhh! Yo no sé lo demás. Estoy muy cansado. No corre ni una gota de aire. Y hace un calor. Ni que sea a las nueve de la noche. Da igual. Hace calor igual. Y... Ahora hay que reponer bien al llegar. Me he ido cruzando con... Todos los amigos. Veo que van todos bien. Muy bien. Y... Vamos a seguir. Os lo hemos vuelto. Primer paso por línea de meta. Vamos a comprobar si hay ambiente. Yo creo que sí. Gente hay por ahí. Tomando... Sus cervecitas. Y luego vendremos nosotros, claro. Los de diez seguimos por aquí. Los de cinco terminan ya. Vamos, que esta gente se lo merece. ¡Venga! A por ellos, que se lo merecen. Por aquí viene Ramón, que mañana tiene otra carrera. Y mira como va el tío de fresco. A ver Ramón, dale. Como si nada, ¿sabes? Como si mañana se fuera a pasar todo el día en la playa. ¡Vamos! 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 ¿Se está mal ahí o qué? Y aquí al fresco también. Mira al fresco. ¡Qué bien se está al fresco! ¡Qué bien se está al fresco! ¡Qué bien se está al fresco! Ahora vamos a hacer más solitos que la primera. Porque ha habido ya mucha gente que se ha quedado. Porque corría la de cinco. Adelante tengo un grupo. Pero no llego. No llego. Me dan las fuerzas para lo que dan. Para disfrutar de una carrera más. De una mente de deporte, de fiesta. Y qué chaval en falta. Mira quién viene por aquí. ¡Vamos ese Vicen! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estamos llegando! ¡Vicen! ¿Una cervecita o qué? ¡Sí! Vale. Marchando. Una cervecita para Vicen, otra para mí. Y otra para Erika. No sé si la habéis visto. Venía aquí mismo ya. Madre mía. Es que me alcanza. Cuando faltan fuerzas, las piernas vienen de fuera. Cuando ves a un niño gritando con esa alegría, con ese entusiasmo. Pues uno tiene más motivos para seguir corriendo. Por muy cansado que se encuentre. A ver si aquí animan cuando pasan los corredores. ¡Venga chicos! ¡Vamos! ¡Campeones! Sí, animan. Ha sido a gusto, ¿veis? Os recomiendo que vengáis. Aunque solo sea para hacer el último kilómetro. Ahora sí. Recta final. Segundo paso. En este nos quedamos. Por dos motivos. Primero, porque se acaba la carrera. Y segundo, porque estoy agotado. Ya no deis más. Llego hasta aquí. Mucho calor. Una carrera distinta. Nocturna. Corta. Que exige venir con un punto de preparación más fuerte para poder correr más rápido. Adrián, cariño. ¿Sabes qué? Que hace menos de dos horas, tú también has pasado por esa línea de la meta. Y papá hoy estaba con poca fuerza para correr. Pero se la has dado tú. Y todos los amigos que han venido a darme ánimo. Porque uno lo hace por esto. Para motivarte a ti. Y para motivar a los demás. Y ¿sabes qué? Que te quiero mucho. ¡Mucho! ¡Muchooo! ¡Mucho! 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 Prueba terminada. Aquí estamos rodeados de campeones. Mirad, os voy a presentar a gente. Aquí tenemos a Ramón. De Montemar. Posición en tu categoría. Primero. Aquí tenemos a Gonzalo. Mucho gusto. Un buen amigo. Hemos corrido juntos un ratito. Y aquí también. Posición en esta categoría. He terminado que no es poco. Aquí tenemos a otra señorita. Señorita, posición en tu categoría. Segunda. Bueno, ha enseñado el secreto. ¿Qué he hecho? No, no te veo igual. Segunda. Segunda. ¡Gracias! ¡Gracias! Familia, amigos, prueba terminada. Diez kilómetros, ha costado, hacía calor, hemos sudado mucho, hemos perdido mucho líquido durante la carrera. A la llegada meta nos hemos podido hidratar convenientemente y lo más importante, que hemos podido compartir un buen rato con amigos. Muchos de ellos han subido al podio. ¡Felicidades a todos ellos! ¡Enhorabuena! ¡Gracias por este ratito que hemos podido compartir! Y lo más importante de todo, y lo que más ilusión me ha hecho, es que hoy, aquí en Muchamel, he podido compartir mi entrada meta con mi hijo. Él ha participado y ha disfrutado de las carreras infantiles, yo de una carrera de diez kilómetros, que supone el principio de una nueva temporada. Una temporada que viene cargadita de nuevas experiencias. Les contaré aquí. Nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado, por favor, si te gusta, me encantaría que te suscribieras. Si es que aún no lo has hecho, active la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Recordadlo siempre, creer es poder. Y agradecer, una vez más, al organizador, en este caso, Grupo Protons, que nos ha permitido disfrutar de una noche de deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!